Bien, mi nombre es Patricia, soy parte de la comisión organizadora del 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se va a realizar este año en la provincia de Jujuy, que vamos a recibir a más de 120.000 mujeres en la capital jujeña y esperamos con ansias ese recibimiento. Y vinimos a charlar con los concejales acerca de la declaración de interés de este encuentro porque sabemos que es una herramienta necesaria para poder desarrollar en forma activa y conseguir diferentes herramientas que nos van a ayudar a la organización. Creo que fue un encuentro positivo, los concejales pusieron predisposición en la declaración de este encuentro de interés del encuentro, entonces nos parece que fue un encuentro positivo. Estamos acá con las compañeras que son también de la comisión organizadora, esta Mari, esta Alicia, Monse y Roxana. Nosotros estamos divididos en diferentes comisiones dentro de esta comisión donde somos cuatro, cultura, prensa, difusión, finanzas y organización. Y estamos acá representadas con las diferentes compañeras que hoy día me acompañan. Las inscripciones seguro empezarán después de mitad de año, pero queremos que todas las mujeres de la provincia de Jujuy que estén escuchando esto, mujeres y disidencias, se animen a participar de estos encuentros que son históricos. Nosotros tenemos una frase en los encuentros y para quienes vamos a los encuentros y nos volvemos encuentreras es que una vez que participa del encuentro no vuelve igual. Entonces invitamos a que sean parte de esta experiencia que va a ser única, porque es única, siempre las experiencias son únicas, son 37 experiencias únicas que se han venido desarrollando históricamente y esta va a ser una gran experiencia única para todas las mujeres de la provincia. Mi nombre es Mari Martínez y también formo parte de la Comisión de Organizadores del Encuentro 37 que vamos a realizar en octubre de este año acá en San Salvador de Jujuy. Es importante porque justamente en los encuentros evaluamos todo lo que hemos logrado desde el primer encuentro que fue hace 37 años y respecto a Jujuy de los dos anteriores, del año 1995 y 2006, estos encuentros nos permiten a ver qué pasó con aquello que conseguimos, qué pasó en estos tiempos y realmente sirvió. Y si no, hacer una propuesta nueva, rever qué es lo que hay que volver a enfatizar, porque la idea de estos encuentros es, si bien todas expresamos nuestras inquietudes, cada uno vive, cada provincia, una situación. Agradecer muchísimo la atención que hemos tenido y de hecho que venir acá es la casa del pueblo de alguna manera, nos parece adecuado hacer conocer a todas las concejalas esta inquietud, concejales y concejales, esta inquietud, y para que se declare de interés municipal y sea una apertura para lo que después nosotros vamos a seguir trabajando. Bueno, estuvimos tratando varios de los expedientes que están en la comisión, recibimos la visita de la comisión organizadora del encuentro plurinacional, el número 37 de mujeres y disidencias que se va a llevar a cabo en octubre en Jujuy, sacamos el dictamen favorable, escuchamos a los miembros de la comisión organizadora, estamos hablando de un volumen muy muy grande de mujeres que probablemente estén en la provincia. Según los organizadores calculan más de 100 mujeres, estamos hablando de un número enorme y es importante que se haga con tiempo, como pidieron con tiempo la declaración de interés, para llevar adelante todos los trámites necesarios para que la organización pueda contener este gran volumen. También sacamos el dictamen favorable para ser tratado en la próxima sesión de la declaración de interés por los 50 años del Comercial 2. También por el día de la epilepsia, que es el día 26, si bien lo vamos a sacar después por el tema de sesiones, también muy probablemente sea aprobado. ¿Cuál es la importancia de estos futuros dictámenes? Es muy importante esto porque estamos hablando de eventos que se llevan adelante en otros lugares, por ejemplo, la epilepsia en todo el mundo y fijar una fecha para ayudar también a concientizar sobre esta enfermedad que padecen más de 450.000 argentinos. Es fundamental para que la gente también pueda acercarse y saber cómo llevarla adelante. Por otro lado, estamos hablando del 50 aniversario de un colegio, que también es algo muy importante y seguimos trabajando la comisión todos los días martes por la mañana a las 8 y media con todos los proyectos que vayan tomando estado parlamentario.